Un atentado me hicieron donde cultiva un amor Yo no sé lo que ha pasado, un terrorista ha llegado Me sacó de su corazón, ay muero de amor Un terrorista ha llegado, me sacó de su corazón Ay muero de amor, ay muero de amor Ay muero de amor, por ti mujer, me muero de amor Ahora soy un desplazado porque no tengo tu amor Un terrorista que me ha llevado, wow Tengo un gran vacío aquí en mi corazón Toda la noche me abraza el frío Tengo un gran vacío aquí en mi corazón Toda la noche me abraza el frío, wow He quedado mal herido, ha acabado conmigo Sin ti no tengo sentido Hoy se muere un campesino, sin amor y sin cultivo Con ella todo se ha ido, wow Emilio Núñez, en tu cerebro ¡Mau! Me he quedado mal herido, ha acabado conmigo Sin ti no tengo sentido Hoy se muere un campesino, sin amor y sin cultivo Con ella todo se ha ido, wow Un terrorista ha llegado y lo mío se ha llevado ¡Ay mi corazón! ¡Ay mi corazón!